Miren lo que está allá. Ahí está el lago Xuchitlán. Entonces vamos por acá. En el lago Xuchitlán. Para que no me sabe, va a estar un poco difícil. Solo en El Salvador pasa esto, miren. Vamos. Según el celular pasa esto. Ahí. Vamos a pasar. No puedo. No, no puedo dar el despejo ahí. No, no puedo dar el despejo ahí. No puedo dar el despejo. Solo en El Salvador pasa esto. Que te miren. Ahí vamos pasando. Bueno, aquí vamos llegando al lago Xuchitlán. Venimos de un recorrido de las cuevitas. San Bartolo, Chalatenango. Esto es. Vamos a ir para el ferry, un montado ferry que está por acá. Vamos a ver este, cómo está la situación en estos días. Aquí vamos con este, rumbo a el lago Xuchitlán. Esta es una nueva ruta que hay. En vez de, antes se daba la mano derecha cuando uno iba ahí por este, en el parque frente a la iglesia. Pero ahora no. Ahora se le va del recto recto hasta llegar a una calle polgosa que es esta. Después, hay bastantes túmulos. Hay un poquito de todo. Así que, esto es lo que hay aquí. Llegamos a la calle Pementada. Como que la están arreglando. Entonces, ya aquí se llega a la calle Pementada. Y esta calle lo lleva uno hasta el ferry. Así que, si quieren venir. De Azacualpa para el ferry está como aproximadamente en los, diría yo, los 10 minutos. Así que, si quieren venir aquí. Hay un poquito de todo. Está bonito. Así que, se recomienda venir acá. Pasear. Ahí están los túmulos. San Francisco, San Francisco, San Francisco Lempa. Alcaldía de España, San Francisco Lempa. Y así estamos.